Bueno señores de Enfoques Cancún y Enfoques Turritmo, estamos a la cuenta regresiva del medio maratón de Izamal, 27 grados, 80% de humedad, y pues vámonos a la salida. ¡Listos! Y así arranca el medio maratón de Izamal 2019. ¡Miren la Algarabía, miren estos corredores, miren este pueblo, algo sensacional definitivamente! Esto se queda para el recuerdo, una edición más tan esperada, 15 días antes ya no teníamos inscripciones, la verdad que qué energía en este pueblo mágico, todos estos corredores van a disfrutar de un escenario amarillo, de un escenario elegido por el Papa, de un escenario donde la vibra, donde la energía, donde toda la buena onda está aquí presente señores. Un saludo de Enfoques Cancún para toda la banda, para todos los corredores y para todos los seguidores de la República Mexicana, que nos siguen en nuestro canal, ahorita nos vamos a unir a ese grupo, porque vamos a hacer un seguimiento, vamos a llevar un medio maratón disfrutando, y esto sigue, y esto sigue, y esto sigue, wow, qué padrísimo, y siguen la banda dando, como dicen por ahí, qué impresionante, ya tenemos más de dos minutos de que yo arranque esto, perdón, minuto y medio, y los corredores siguen pasando por la meta, pues vámonos a integrarnos a este piloto, vamos a darle, vamos a cambiar tantito la imagen hacia el otro lado, para que puedan ver por dónde se van, ahí podemos ver el gran castillo, el gran palacio de Isamal, que nos está franqueando, con toda su fuerza, y con toda su historia, vámonos corredores, vámonos a la meta, esto es Isamal 2019.